Bienvenidos a la asignatura de imposición al consumo. Soy la magíster Nathalie Montesinos León y esta semana vamos a revisar el sistema tributario y la tributación al consumo en el Perú. Formas de imposición al consumo. El consumo ha sido utilizado tradicionalmente como un indicador más, junto a la renta y al patrimonio, de la manifestación de la capacidad contributiva de las personas. En este sentido se diseñan impuestos sobre este consumo. Por su naturaleza, los impuestos al consumo son impuestos indirectos, ya que si bien formalmente son satisfechos por el vendedor, éste trasladará su carga a través del precio de los bienes o servicios sobre el consumidor, quien será el auténtico contribuyente. Entre las formas de imposición al consumo encontramos al impuesto general al consumo y a los impuestos específicos al consumo. Que como su mismo nombre lo dice, unos aplican sobre toda la generabilidad de consumos establecidas en la norma y otros aplicados únicamente sobre algunos consumos específicos que la norma establezca. El impuesto general a las ventas establecido en nuestro país es un impuesto indirecto al consumo que se aplica sobre el valor agregado de cada una de las etapas de la cadena de producción y distribución de bienes y servicios. Este impuesto ha sido diseñado sobre la técnica del valor agregado y conceptualmente es un impuesto plurifásico no acumulativo. Impuestos plurifásicos se caracterizan por grabar las ventas en más de una fase e incluso en todas las fases del ciclo de comercialización. Los impuestos sobre el valor añadido no recaen sobre el total de las ventas como todos los demás, sino sobre la diferencia entre el importe total de las ventas y el de las compras efectuadas durante el mismo periodo. A través del desarrollo de la técnica legislativa se han desarrollado los siguientes sistemas de imposición. Por una parte tenemos la imposición a la riqueza que aplica sobre la riqueza adquirida y la riqueza poseída, teniendo como ejemplos el impuesto a la renta y el impuesto predial. En el caso de la imposición al consumo, esta imposición se da por afectación de transferencias. En el caso del Perú tenemos como ejemplos al impuesto general a las ventas y el impuesto selectivo al consumo. A lo largo de la presente unidad vamos a analizar las características fundamentales del impuesto general a las ventas, haciendo una revisión de su ámbito de aplicación, de los sujetos afectos al pago, de la base imponible, de la determinación del débito del crédito fiscal y de la tasa aplicable. En nuestro país se encuentran grabados con el impuesto general a las ventas, la venta en el país de bienes muebles, los contratos de construcción, la prestación de servicios en el país, la primera venta de inmuebles efectuada por el constructor, la importación de bienes y la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados. Gracias.